¿qué te encontraste con esa información interesante para que nuestros amigos se enteren? Ok, bueno, sí recientemente le entregamos ya finalmente su casa a este cliente, una propiedad muy bonita en Boquete y tuvimos la oportunidad de atenderlo desde el momento de la prospección hasta finalmente la entrega y ahora estamos viendo con él unos temas de postventa, exoneración y demás me llama mucho la atención que hay cierta información muy importante y relevante relacionada a todo este tema de las personas discapacitadas que como sabemos muchas de estas personas trabajan en entidades públicas entidades privadas y son sujetos de crédito por lo tanto al ser sujetos de crédito pues pueden comprar su casa perfectamente pero adicional de eso hay una lista de de beneficios a los cuales estas personas se pueden acoger y no solamente la persona cuando es discapacitada como sujeto de crédito sino también importante conocerlo desde qué pasa cuando tú eres padre de un menor que cuenta con alguna discapacidad o todas estas personas